El presidente ecuatoriano Rafael Correa se despide de la presidencia por la puerta de adelante. El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas lo nombró como mejor presidente del mundo año 2016. El comité técnico estuvo conformado por expertos de organizaciones internacionales responsables de servicios cívicos y grupos de reflexión. Una alta distinción, algo que ya desde el año 2007 viene logrando el presidente Correa. Seguir sumando premios, seguir sumando menciones, mientras tanto hoy su pueblo está decidiendo el futuro en horas.